aquí bajando sumos con la técnica de la puntita nomás ven sígueme solamente un que ven yo los quiero mucho a todos ustedes pero me molesta que alarden o que traten de humillar a los demás en los grupos así que vamos a dar una lección ven sígueme simplemente un quepe y tú andas en un atter eso acomódate intenta darme ven tú puedes eliminarme eso es buscando la posición está cerca de mi baliza cometiste un error adivina qué sorpresa comprar el equipo no es suficiente si no no aprende a usarlo bien viste que siempre hay hijo más fuerte que uno no subestimen no menosprecien a los demás qué tal se siente